Hola, soy Heather Fagan, médica de cuidados críticos en Nemours. La pandemia del COVID-19 requiere que todos hagamos cambios. En Nemours cambiamos algunas formas de atender a su hijo, pero seguimos con el compromiso de dar la mejor calidad de atención. Siempre que sea posible, animamos a las familias a realizar videovisitas con los médicos. El equipo de tratamiento puede ayudarlo a programar una, o busque información en nemours.org barra CareConnect. Pero cuando usted y su hijo necesiten venir al consultorio para visitas de control, esté seguro de que hacemos todo lo posible para que sea una experiencia segura para ambos. En primer lugar, hacemos limpiezas profundas en todos los establecimientos para ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. También limitamos la cantidad de personas al mismo tiempo en la clínica. Por eso pedimos que solo venga un adulto con el niño a cada visita. Antes de entrar en el consultorio le haremos algunas preguntas. Después les tomaremos la temperatura a usted y a su hijo. Esto nos ayuda a detectar síntomas del COVID-19. Si hay alguna preocupación, reprogramaremos la cita o haremos una videovisita. Esto ayuda a mantener segura su familia y nuestro equipo. También revisamos a todos los que trabajan en nuestros consultorios cada vez que entran en el edificio. Después del cribado le daremos una máscara si es que no tiene una. Los niños mayores de dos años también recibirán una. Les enseñaremos cómo usarla. En las salas de espera verá que las cosas han cambiado un poco. Las sillas están más separadas. En algunos establecimientos hay señales en el piso para mantener la distancia. Todos los días aprendemos más sobre el COVID-19 y cómo mantener seguros a los pacientes, las familias y el personal. Si tiene alguna pregunta, hágala. Puede encontrar las últimas actualizaciones en Nemours.org. Visite KidsHealth.org para obtener más información sobre el coronavirus y su familia. Gracias por confiar en Nemours para cuidar a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!